Sorry. Y nos dé su bendición, la cucha se ha vuelto, podrá apagar, el amor que siento por ti. Prometimos que no nos está, solo Dios nos podrá separar, en todo como Dios nos hará, para siempre en el corazón. Amor y solos al final, siempre en el corazón hasta el final. Y nos dé su bendición, la cucha se ha vuelto, podrá apagar, el amor que siento por ti. Y nos dé su bendición, la cucha se ha vuelto, podrá apagar, el amor que siento por ti. Viviremos experiencias, por eso siempre caminar, si en la cueva desmayamos, oraremos siempre a Dios. Fortaleza nuestras vidas, el amor todo vencerá, las muchas amas no podrán apagar, el amor que siento por ti. Prometimos que no nos está, solo Dios nos podrá separar, y nuestro amor como un sello será, para siempre en el corazón. Y amarnos con Dios caminar, siempre juntos hasta el día. Aleluya. 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 Muchos, pero muchos años más, a nuestros hermanos o hermos, es un gran ejemplo. Aleluya. Aleluya. Un amor furo y sincero, un cariño sin condición, aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!